Yo me he voluto por ti y no me he visto de negro Y no me he visto de negro Y no me he voluto por ti y no me he visto de negro Y no me he visto de negro Y no me he voluto por ti y no me he visto de negro Y no me he voluto por ti y no me he visto de negro Y no me he visto de negro